No siento las olas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te pude encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Que estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi pan, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Que estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi pan, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Pues te las merecías Pues te las merecías Te quiero por siempre y para siempre Porque tú eres bonita Te quiero porque quiero que te quedes Para mí eres mi vida Te quiero porque mi corazón sin ti no latiría Te quiero por de ayer y siempre Y para toda la vida Tú eres mi amor Yo, tu soñador Tú, mi corazón Yo, tu soñador Yo, tu soñador Yo, tu soñador El loco de amor Yo, tu soñador Y ahí te va, mi amor Y ahí te va, mi amor Y ahí te va, mi amor Te quiero porque mi corazón sin ti no latiría Te quiero hoy, ayer y siempre Y para toda la vida Tú eres mi amor Yo, tu soñador Tú, mi corazón Yo, loco de amor Yo, loco de amor Simplemente gracias por existir Bueno, digo el día en que cruzamos los caminos Tropecé con tu alma que me rendí Me he vuelto adicto a ti y se lo dejo al destino Te quiero otra vida para merecerte tu maleta Y la estrecha en frente en oración al cielo Me diré nunca y a jamás perderte Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me ofrecen cuando estoy perdido Todas que me levanten si alcanzo a caer Tal vez mi enamorada eso me garantiza Que si en mi corazón te aceleré de brisa Tu escultura, belleza, que caí de brisa Eres el laberinto que será tu piel Cuando me sorprendí Cuando me sorprendí Yo puedo conmigo Que en serio existió un dios Porque la verdad fue que me mandó Una que te hacía Para que lo nombrara La vida de mis sueños Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Con las que me dan buenas cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzo a caer Tal vez mi enamorada eso me garantiza Que si en mi corazón te aceleré de brisa Tu escultura, belleza, que caí de brisa Y eres el laberinto que será tu piel Cuando de esos lados puedo comprobar Que en serio existió un dios No cabe duda fue quien me mandó Una silla sin al Para que lo nombrara La vida de mis sueños Y fuerte el aplauso para los novios Ándale pues bonito el aplauso Solo para enamorado La niña de mis sueños Ahí para ellos muy en especial En este día importante Bueno vamos a Aquí donde yo no soy Porque es tan difícil perderle el temor al olvido Si ayer me dijiste que olvide lo que hemos vivido Porque nuestro amor se termina No tengo respuesta Tan solo me queda Tomar y aceptar tu propuesta Aquí te dejo mi vida Desde este momento Desde este momento tendré que encontrar la salida Aquí donde lloro solo Por ti lo he perdido todo Sin ti me siento tan solo Porque sin tus besos no puedo luchar contra todo Aquí me mata tu olvido Porque sin ti yo no vivo Y ahí te dejo mi amor Y ahí te va mi amor Y es el conjunto Peña Blanca Y con amor para ti Y le damos Y le damos Y le damos Y luego tendré que encontrar la salida Y類 Porque pero yo no lloro niña Y aquí league Lo he perdido todo Sin ti No encuentro ni el modo Porque sin tus besos No puedo luchar contra todo A ti me mata tu olvido Porque sin ti yo no vivo Ahora lo puedes coparito a ese bonito tema Con mucho cariño para ellos Hoy por mí se cumplió No te canto, esperé A ti no me casé Ahora vamos a celebrar Ven y baila con mi compadre Y miraste aún más A casa de Dios Todo el mundo miró A la novia amante y a caminar Para acompañarme a cantar Con nuestro creador No pongas tu amor Sin ti Soy feliz En este día tan bello Te ofrezco una vida De felicidad Esto lo hago porque te amo Mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años De pruebas que tenemos que superar Mientras no sueltes mi mano Mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrá separar Nada podrá separar Tus ojos Y no me pierdas En este día tan bello Te ofrezco una vida La felicidad, esto lo hago porque te amo mi amor Porque sin ti estoy perdido, gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años de pruebas que tendremos que superar Mientras no sueltes mi mano mi amor Y no me pierdas confianza, nada podrá separarnos Quítame la duda porque me destruye, cuánto me hizo falta Que tan cerca estuve de ser tu otra mitad, tu dueño y algo más Pero dime la verdad Y te mirabas tan enamorada, todo iba perfecto Al menos lo pensaba y de pronto algo pasó No sé qué moscas te pico, porque cambiaste de opinión A cuánto me quedé desde el amor de tu vida Dime cuánto te fallé, que no me acuerdo de ese día Porque ya le he dado muchas vueltas al asunto Quiero que me digas por qué no se me hace justo A cuánto me quedé, que nos pierdan de la mano Tal vez yo me confié, canté victoria muy temprano Y este canorama se miraba tan bonito Yo si me enamoré, fui cayendo redondito Y el dolor como diablos me lo quito A cuánto me quedé desde el amor de tu vida Dime cuánto te fallé, que no me acuerdo de ese día Porque ya le he dado muchas vueltas al asunto Quiero que me digas por qué no se me hace justo A cuánto me quedé, que nos pierdan de la mano Tal vez yo me confié, canté victoria muy temprano Y este panorama se miraba tan bonito Yo si me enamoré, fui cayendo redondito Y el dolor como diablos me lo quito Música 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 No tengo a nadie, ni un solo amigo, ni hay que confiarle unas palabras Y me paso las noches, más solitaria sin tu amor, por favor llámame, mi vida llámame Aunque sea una vez por mes, tan solo quiero oír tu voz y acariciarla por el teléfono Música Porque paso las noches desesperado, no me platica nada mi almohada Sopro solo aquí pensando solamente en ti, paso las noches en soledad Deberías venir solo una vez sin mirarte, paso las noches en soledad Y me paso las noches, más solitaria sin tu amor, por favor llámame, mi vida llámame Aunque sea una vez por mes, tan solo quiero oír tu voz y acariciarla por el teléfono Música Paso las noches en soledad Paso las noches en soledad Música 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 Que sepas que hasta hay las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Y ahí te va mi amor No se ve una vez te crees Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que sepas que hasta hay las malas Contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, quiero verte llorar Si es contigo todo quiero vivir Nuestro jardín y nuestra paz se pude Todo es pelear que hasta el amanecer Si te molestas no tiras los platos Somos felices nada más a ratos Lo que tenía todo tengo que vivir No me guardaba nada para mí Vamos buscando la mejor solución Lo pide a gritos mi triste corazón Y hoy a mi pesar yo te lo digo Esta es mi decisión Digamos adiós Esta será la mejor solución Para querernos, para que lastimarnos Mejor pongamos remedio antes de llegar a odiarnos Digamos adiós Digamos adiós Antes que esto se nos vuelva al infierno Amor por el cariño que yo te tengo Mejor prefiero quedarme con los granos recuerdos Y que se sienta bonito mi poderío Nuestro cariño, nuestra paz se pude Todo es pelear que hasta el amanecer Si te molestas no tiras los platos Somos felices nada más a ratos Lo que tenía todo tengo que vivir No me guardaba nada para mí Vamos buscando la mejor solución Lo pide a gritos mi triste corazón Y hoy a mi pesar yo te lo digo Esta es mi decisión Digamos adiós Esta será la mejor solución Para querernos, para que lastimarnos Mejor pongamos remedio antes de llegar a odiarnos Digamos adiós Antes que esto se nos vuelva al infierno Amor por el cariño que yo te tengo Mejor me vienes quedarme con los granos recuerdos Pero digamos adiós Me gustaste de más Me gustaste de más Y me quedé traumado con solo una noche y me has enamorado No puedo explicarme esto que me ha pasado Un dulce perfume, un dulce perfume, un dulce perfume, lo traigo impregnado Me encontraste, te he encontrado, me siento afortunado Y así pasó Toda la noche hicimos el amor Fue lo mejor Que le ha pasado a mi corazón Vimos los dos Al mismo ritmo de la pasión Todo fluyó Con su inocencia me enamoró Y así pasó Yo que pensé que no existe Si al amor Me sucedió Solo una noche contigo Bastó Para saber Que había razón para ser mi mujer Chiquita Puro conjunto ayudante Me gustaste de más Me gustaste de más Y me quedé traumado Con solo una noche y me has enamorado No puedo explicarme esto que me ha pasado Un dulce perfume, lo traigo impregnado Me encontraste, te he encontrado Me siento afortunado Y así pasó Toda la noche hicimos el amor Fue lo mejor Que le ha pasado a mi corazón Vimos los dos Al mismo ritmo de la pasión Todo fluyó Con su inocencia me enamoró Y así pasó Porque pensé que no existía el amor Me sucedió Solo una noche contigo bastó Para saber Que había razón para ser mi mujer Y nuevamente Los elegantes Tegres Porque duele en realidad Al tener que terminar Lo que un día para mí Fue Felicidad Porque nunca imaginé Dejar lo que un día soñé Que por cabeza del destino Así tuvo que ser Es difícil Que de pronto Te me vas Y me quedo en esta triste Realidad No creí nunca encontrar El amor en un lugar De que lo pierdo Es difícil Aceptar Porque duele El tener que acostumbrar Irme a ya no verte Yo creí Yo creí que me amarías Para siempre Y ahora tengo que aceptar Que ya no estás junto a mí Porque duele Volverle Volver a mirarte Y ya no tenerte Pensar que serás de otro Y detenerme Cuando quiera acariciarte Otra vez Otra vez Ay, como me estás doliendo Chiquitita Porque duele En verdad El tener que recordar Lo que contigo Yo llegué A soñar Pero ahora es tarde ya Y tengo que aceptar Que no eras para mí Que te tengo que olvidar Porque duele Porque duele El tener que acostumbrar Irme a ya no verte Yo creí que me amaría Para siempre Y ahora tengo que aceptar Y ahora tengo que aceptar Que ya no estás junto a mí Porque duele Volverle Volver a mirarte Y ya no tenerte Pensar que serás de otro Y detenerme Y detenerme Cuando quiera acariciarte Otra vez Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Porque duele estar pensando Siempre en ti Y no tenerte para mí Y ya no tenerte para mí Hoy tomo mi guitarra y toco por ti No sé tocar siquiera, esta es la vez primera Las toco por ti Mi corazón me encanta, mi voz es tan alegre Amor, 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 tan solo sé decirte Más tú comprenderás, más tú comprenderás Dime la cosa bella que encuentro yo en mi vida Ha sido tu sonrisa, ha sido tú Al fin tengo una estrella, mis noches se iluminan Estoy enamorado de tu luz De tu luz, de tu luz Y somos tus labrigos Los prados tienen flores Que huelen a ti Podría hoy morirme, después de haberte visto No pido ya más No pido ya más Dime la cosa bella que encuentro yo en mi vida Ha sido tu sonrisa, ha sido tú Al fin tengo una estrella, mis noches se iluminan Estoy enamorado de tu luz De tu luz, de tu luz Los prados tienen flores Que huelen a ti Podría hoy morirme, después de haberte visto No pido ya más No pido ya más Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor y la mirada no pueden esconderse Tú tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú mueres mucho, no eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Y ahí te va mi amor Los elegantes Dejes Tienes razón Mi corazón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú mueres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Desde que te conocí Quedé perdidamente enamorado de ti Solo me la paso pensando Si tú también piensas en mí ¿Y qué dirías si le robo un beso a tu boca? ¿Y qué dirías si el amor por fin tu puerta toca? Sería para mí un honor ¿Y qué dirías si el amor? ¿Y qué dirías si me quedo aquí para siempre? Concédeme ese gran honor Y entrégame tu corazón ¿Y qué dirías si me quedo aquí para siempre? ¿Y qué dirías si me quedo aquí para siempre? ¿Y qué dirías si el amor por fin? ¿Y qué dirías si el amor por fin tu puerta toca? ¿Y qué dirías si me quedo aquí para siempre? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Quiero que Quiero que no te falte nada Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle